muy bonito día el día de hoy los saludos de casa mulata la nueva cueva oaxaqueña no sé si han tenido oportunidad de ver el episodio de este bello lugar si no lo han visto lo voy a dejar el link en descripción y el día de hoy es un día muy bonito como todos los días pero el día de hoy es un poquito más bonito porque amanecemos en la bella ciudad de oaxaca estoy muy seguro que los que me conocen bien saben lo mucho que me gusta despertar temprano para mí un día comienza bien desde muy temprano amigos pero en oaxaca es muy difícil en verdad es muy difícil despertar temprano porque pues hay mucha fiesta por todas partes hay mezcal por todas partes de amigos siempre hay algo que hacer y además he estado muy ocupado grabando bellos episodios para ustedes pero un día no se comienza bien si no es con una buena taza de café así que vamos a darle pero bueno ahora que nos acabamos el cafecito subimos con el buen jacy lang para que nos dé unas clases de cómo tener un buen abdomen porque después de tanta tlayuda de tanto mezcal de tanta cerveza creo que va a ser muy importante retomar una buena cantidad de ejercicios desde casa a ver dinos la verdad cuál es el secreto para tener un abdomen muy marcado pues si lo tienes que trabajar mucho pero en general es bajar de peso de tu porcentaje de grasa corporal entonces haciendo cardio si puedes hacer cardio puedes hacer ejercicios funcionales pero el chiste es comer menos de la energía que gastas al día ok es decir a esto se le llama déficit calórico y de eso se trata solamente estar ingiriendo menos no hay forma o sea hay muchas personas que dicen que hay dietas que no vas a pasar por hambre y en realidad eso es difícil siempre hay un momento si quieres bajar de peso en el que vas a tener que pasar por este sentimiento de hambre entonces recapitulando para los que son muy flacos como yo tenemos que pasar por déficit calórico o no al contrario nosotros queremos subir de masa ok entonces tenemos que tener o sea más te ayudas más taquitas de lechón y bueno si tu objetivo es bajar de peso también es importante que no dejes de comer proteína en cada comida de esta forma te vas a sentir lleno por durante más tiempo porque tu organismo se tarda más en en digerir la proteína que otras cosas y también va a ser que cuando pierdas la grasa muscular digo la grasa no pierdas en la masa muscular y comencemos con uno sencillo y básico básico es el que ya todo el mundo conoce con las rodillas dobladas hacer crunch de esta hay varias variaciones depende de cómo pongas tus pies va a ser la dificultad y si ya quieres hacerlo lo más difícil se llama crunch como chocolate andale un crunch por otro crunch va a ver entonces pues podemos empezar con las más sencillas es esto es que contraigamos y tengamos buena conexión con nuestro cuerpo es decir ser conscientes del cuerpo que estamos contrayendo para que de esta forma trabaje más eficiente a ver entonces vamos van a ser tres puntos es el más sencillo con las piernas dobladas no es necesario subir hasta el punto de sentarse sino que te quedes en un punto hasta abajo andale que sientas que estás contrayendo bien el músculo no tienen que ser hasta arriba y hasta abajo oye pero para comenzar cuántas repeticiones pues esto es de mucha intensidad ok yo recomendaría como 30 repeticiones de cada cosa aunque las hagas de 10 en 10 pero mantenerlos pero para comenzar podrían ser unas 20 y 20 y cuántas series 4 series de 24 series de 20 para comenzar no se diga más tenemos que ser conscientes que el abdomen no nada más está ahí para vernos bien a lo que se llama core es como una faja que nos va alrededor que nos ayuda a muchas cosas desde soltar un golpe tenemos que estar o sea siempre va a ser nuestro centro para empezar a hacer energía entonces si tienes fuerte aquí vas a poder tener más fuerza al momento de hacer otros ejercicios eso es exactamente lo que les decía en el episodio pasado no se trata únicamente de la estética de verse bien sino que también tu cuerpo sea sumamente funcional es correcto bro así es correcto listo ahora para la intensidad número 2 que tenemos tenemos una liga morada estas son estas son un poquito más fuertes tengo una pregunta coach primero que nada dónde consiguen esa liga en mi instagram mándenme mensaje y yo se las puedo conseguir pero siempre se te acaban ya tienes no ya ya tengo nuevas y pues también cada quien necesita una resistencia diferente entonces ahí hay diferentes vientos entonces no olviden la roba jc lag mándale un mensaje y pregúntenle a ver si ya tiene ligas porque siempre se la acaban a este güey y lo bueno de las ligas es que en tu casa es siempre difícil hacer ejercicios en los que jalas y con un ancla y una liga ya tienes para hacer espalda este es un ancla o sea un poste o algo a lo que te vas a sujetar la ligado a un extremo para que del otro puedas hacer ejercicios de espalda o cosas que serían más difíciles en la casa va entonces el abdomen este es un poquito difícil con este peso pero el chiste sería hacer ejercicios que te ayuden a generar fuerza para la rotación del torso es decir así abdomen con el men tienes que tener bien apretado el abdomen el diafragma tenerlo bien con buena presión y la respiración va cuando haces el esfuerzo no lo sacas es decir aquí obviamente también estoy trabajando el pecho y el hombro pero lo que no estamos enfocando es en el abdomen chequen como no no lo hago sin control así sino que lo intento hacer lento y fluido lento y fluido lento y fluido entonces cuántas repeticiones podrían ser de estas? de estas es un poco más difícil entonces unas 12 de cada lado porque recuerda que tienes que dar la vuelta las rodillas semiflexionadas te van a ayudar a tener un mejor soporte en tu cuerpo quieres probar? va a ver estira los brazos hacia adelante andale uy se siente todo el abdomen wey si chido muy chido lo padre de este ejercicio es que no solo trabajas esta parte sino los oblicuos y esta parte se llama cerrato entonces mucha gente no sabe como marcar esto y es de esa forma haciendo ejercicios que sean unilaterales es decir que sean de un lado y luego del otro pero de esa forma vas a hacer que trabaje todo el lado esta parte del abdomen el costado el costado ajá ahora vamos por aros los aros también es una forma súper completa si eres alguien que viaja mucho o que no le guste ir al gimnasio con un aro y un árbol con un aro y un pasamanos con lo que sea que lo puedas lograr ya tienes un gimnasio completo acá en uno y los aros donde se compra un profe? también con su servilleta en este ejercicio vamos a igual son ejercicios muy completos que requieren de gran parte del abdomen y del core como tal entonces seguramente han visto las llantas que son para hacer abdomen que se llaman ab wheels y es como la forma en que estas en esta posición y estiras y vuelves a regresar todo esto va a ser mucha tensión va a estar generando tensión en todo el abdomen entonces también es necesario hacerlo con control y con conciencia corporal es decir siempre estar al principio es normal que se te mueva un poco cuando quieras hacer una lagartija aquí vas a estar así pero conforme te vas acostumbrando vas encontrando variaciones de hacerlo más difícil pero esto es porque el cuerpo trabaja mucho más que en una superficie estable porque se está intentando justamente estabilizar entonces en los aros cualquier ejercicio que hagas va a involucrar muchos más músculos pero va a ser así un poco más difícil pero conforme te vas acostumbrando ya no tienes ningún problema entonces en este que les estoy diciendo es dejarte ir y regresar pero es como imagínense que tienen la rueda de ab wheel que se va hacia adelante y regresa ya después si lo quieres hacer más difícil hay variaciones como esta en mira wow lo quieres probar? dale tu juegas hacia adelante nada mas solo hacia adelante lo abriste mucho entonces es ese si muy bien uy se siente ahí ya lo estás abriendo entonces ya es más pecho si lo haces hacia adelante es hacia adelante? si totalmente hacia adelante algo más que agregar profe como les digo no se enfoquen solamente en hacer ejercicios de abdomen yo en lo particular nunca hice abdomen hasta hace poco y haciendo los ejercicios compuestos como sería una barra por ejemplo aquí yo ya estoy activando o sea en cada ejercicio que tú hagas tú puedes ser consciente de tu core para tener todavía más fuerza y de esa forma lo va a estar trabajando indirectamente entonces les diría que no se claven tanto en hacer solo ejercicios de abdomen sino que cuando hagan ejercicios como las barras se concentren en el abdomen también y así lo van a estar trabajando indirectamente chequen y abdomen claro si porque tengo que apretar para tener una fuerza y una cuando jalo estar más amarrado por así decirlo bien si pues muchas gracias estimado profe eso fue todo espero que les haya gustado esta breve sesión de cómo tener un abdomen de acero no olviden seguir a jc lang en su instagram escribirle preguntarle también no olviden que es muy importante tener presente que el que persevera alcanza entonces amigos ese cuerpo ustedes lo vieron dándole desde muy temprano no olviden escribirlo no olviden preguntarle jc por favor entrename a cuántas personas estás entrenando ahorita unas 15 15 personas y pues dice que por ahí tiene ligas que por ahí tiene aros no olviden escribirle arroba jc lang para comprarle estas cosas y que desde sus casas se pongan así de mames como en sin un jim sin nada también no olviden seguir a la nueva cueva oaxaqueña arroba casa mulata guión bajo wax o a x para que ustedes también se hospeden aquí y pasen unas noches mágicas en el corazón de la ciudad de oaxaca espero que les haya gustado este episodio y nos vemos a la próxima chao